Los vecinos del Distrito de Volcán en Buenos Aires de Punta Arenas ya cuentan con un nuevo puente vehicular en el sector de Sabanillas, el cual había sido dañado en 2017 por la tormenta tropical Nate. Este puente, que además cuenta con paso peatonal, beneficia alrededor de 514 habitantes de sectores como Sabanillas, Conroncillo y Altamira, con una inversión de más de 389 millones de colones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. La obra se llevó a cabo gracias al enlace de esfuerzos entre esta institución y la Municipalidad de Buenos Aires, que fungió como unidad ejecutora del proyecto. Para estas comunidades, el puente es un punto estratégico ya que constituye el acceso principal a Sabanillas de Volcán, al tiempo que potencia las actividades productivas de la región como el turismo ecológico, la agricultura, la industria y el comercio, y el acceso a servicios bancarios, evais y clínicas de salud. Una obra importantísima para estas comunidades, sobre todo porque les permite reactivarse económicamente, reactivar el turismo y tener pues muchísimo más esperanzas de desarrollo en este sector al potenciar las actividades productivas. Esta es la forma como devolvemos a las comunidades las obras que se pierden durante una situación de emergencia y sobre todo una obra resiliente, que cumple con todas las especificaciones para seguir funcionando aún después de un desastre. Rafael Ángel Chacón Barbosa, líder comunal de Sabanilla, aseguró que esta obra devolvió la esperanza a la localidad. Manifestó que a partir de la construcción del puente se habla de proyectos de vivienda de aumento en la siembra de solo progreso. Precisó que antes no tenían paso y las personas que estaban yéndose de esta comunidad debido a que se estaba dejando todo en abandono, pero que ahora están regresando y que ya el ambiente está volviendo a ser incluso mejor que antes.